Vecinos de la colonia Bellavista detuvieron a un adulto mayor, quien presuntamente intentó abusar sexualmente de su nieta de 5 años de edad. Al parecer no es la primera vez que atenta contra las menores de su familia. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este martes en las calles Antonio González Curi, por 108 de la colonia Bellavista. Lo me dio mato encima de la criatura, de veras. ¿Qué cosa? Toda la gente se lincha. Se lincha el cabrón hombre porque no debe ser de su nieta. No sabemos si la logró violar o quién sabe que no. O se oye en los comentarios, usted la ha violado a Susina. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes trasladaron al hombre al Ministerio Público, mientras paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la pequeña para después trasladarla junto con su madre a un hospital para que se le realicen estudios y corroborar si sufrió realmente una violación. Con imágenes de Leonel Medina y Humberto Hernández de La Bar Noticias, Yesenia Aken. Gracias. 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 Gracias.